Bueno, y dando continuidad a esta situación, el gobierno espera que oposición no tenga éxito con llamado a protestas y afirman que la Policía Nacional está lista para evitar las tomas de ejes carreteros del país. A partir de ahí, la oposición política ha lanzado una incitación a generar violencia en el país. Por un lado, el chavismo, las brisas bolivarianas, dice Diosdado Cabello desde Venezuela, y dentro de sus objetivos, entre otros países, han mencionado Honduras. Hemos visto cómo operan en el pasado, hemos visto cómo movilizan a sus estructuras violentas para atacar a la gente inocente, al microempresario, que es el que más sufre, a saquear negocios, a generar violencia. Y por otro lado, tenemos a Salvador Narrala con las maras y pandillas, que también salen a ejercer violencia y muchas veces con armas para asfixiar la economía. Ese es el objetivo. El objetivo se llama boicot económico, para dañar a la población. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, están alertas. Su deber constitucional es darle seguridad al pueblo hondureño. Esperemos que no tengan éxito en ese boicot y en esas acciones de violencia que han anunciado contra la ciudadanía. Creo que el pueblo hondureño debe manifestarse rechazando esas acciones y esas medidas de violencia en un ambiente en el cual todos tenemos que ir ya pensando en lo que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!